¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, se está hablando mucho de la monarquía y se está hablando mucho de la Casa Real y de todos sus integrantes, en este caso la princesa Leonor. Creo que es una chica de 18 años, bastante bien educada, bastante responsable y pese a que a muchos le pueda molestar que yo diga que esté bien educada porque os caiga mal la reina, lo siento mucho, pero es lo que a mí me parece, es mi opinión personal y aquí lo importante es que nos respetemos, que vosotros opinéis, yo opino y ahora sí vamos a ir con la información. Tampoco voy a pretender ni voy a justificar que un medio digital, por el hecho de que yo me haga eco, todo lo que diga ese medio digital yo esté de acuerdo. De hecho hay cosas criticables en este medio digital que ahora vamos a reaccionar, que se llama Emblau, como ya sabéis, que solemos reaccionar, que es el que más habla de este tema, no porque tengamos nada con Emblau y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dice porque no estoy para nada de acuerdo. La están acusando de que tiene una mala vida, de fiestas y demás, de malos hábitos, como su tía Telma, ¿vale? Entonces, claro, yo tampoco, ya sabéis que soy muy prosofía de la reina emérita y también Leonor creo que está bastante bien educada, creo que no ha hecho nada malo hasta el momento de ahora como para que se la critique por, con 18 años, haber salido un día al cine, bueno, no sé si era al cine o, bueno, salió con las amigas, que es esta foto, y otro día, en teoría, en teoría, es un reservado con dos amigos y cinco amigas y con escolta. O sea, y que si habían bebido bosca con limón, pues con 18 años, yo creo que más de uno, ya llevábamos bastante, bastante escubata en lo alto, ¿no? Así que, bueno, vamos a dejar de ser hipócritas y vamos a decir las cosas claras, ¿no? Entonces, lo que os digo, cogemos esta información, lo que a mí me parezca que no está del todo bien, pues lo voy a criticar, evidentemente, porque no estoy de acuerdo con que se la acuse con cosas absurdas, ¿no? No, Leonor Confidencial, vida privada, móvil, malos hábitos, es como su tía Telma, se abre el álbum íntimo de la hija de Leticia y se destapan frivolidades de adolescente. A ver, os explico, ella ya cumple 18 años, ¿ya se puede hablar de ella con mayor peso? Sí, pero según qué cosas, ¿no? Tampoco se puede decir que porque haya ido de fiesta y tampoco hay fotos de la ocasión, ya se diga que si es una vez borracha, si es alcohol, si no sé cuánto, pues lo típico, pero no con 18, y con 28 y con 58. Leonor hablando por el móvil, una imagen tan natural que ha costado en más de 18 años que saliera a la luz la obsesión de Leticia para proteger a su hija hacía que no aparecieran nunca imágenes de la princesa en situaciones normales hablando a través de su teléfono privado. Yo aquí sí le... para mí esto no es algo malo que haya hecho Leticia. El hecho de haber protegido a su hija hasta ese punto lo veo bien. Bien, que la haya protegido hasta tal punto que incluso no haya salido de fiestas con 16, con 17, y que la princesa haya estado encerrada hasta que ha cumplido la mayoría de edad, pues me parece excesivo. Sí que es verdad que podía haber salido algún reservado de jóvenes, porque también hay reservado de jóvenes y no hay alcohol, y podía haber ido con 16 años, con su amigo con 16 años, y beber refrescos. Pues sí, podía haber ido, refrescos, comida, picar, algo, y podían haberse lo pasado bien, ¿no? Y ya está, pero bueno, en fin. Hasta aquí sí estoy de acuerdo con Leticia, de que la haya protegido. Hasta que la revista Hola ha tocado arrebato y las ha publicado para desviar la atención ante la campaña contra la corona que han arrancado en paralelo Jaime del Burgo y Leticia. El ex amante de Leticia ha revelado que cuando Leonor tenía 5 años, la reina mantuvo una relación adúltera durante dos años con él, el hombre que acabaría casado con Thelma Ortiz. Al mismo tiempo, Telecinco difundía la primera fiesta con alcohol, además era del programa Fiesta, no sé si lo recordáis, que luego fue desmentido por Pilar Eire, si no recuerdo mal, porque ya estoy hablando de demasiada información de memoria. Y al mismo tiempo Telecinco difundía la primera fiesta con alcohol, ¿vale? Y lo ponen en negrita, si os fijáis, os lo voy a subrayar, lo ponen en negrita como diciendo, ojo, es algo malo, es algo malo. Sí, claro, que el alcohol no es sano, no es bueno, pero realmente siempre que se haga con moderación y siendo ya un cuerpo adulto, siempre que se haga con moderación, no debe de haber problema, ¿no? Y evidentemente no voy a hacer ahora de abogado del diablo y voy a decir que el alcohol es malo, evidentemente. Fiesta de alcohol de madrugada de Leonor en el reservado beat de la discoteca Fitz de Madrid con vodka, limón, perdón, hasta las 6 de la mañana, que también se criticó por estar hasta las 6 de la mañana. No sé, pues yo con 18 años, evidentemente, a las 6, a las 7 y a las 8, si podía, ¿no? Para apagar tantos fuegos, la revista más royal publica aspectos íntimos de la princesa con la excusa de sus 18 años. Leonor en 18 claves. Bueno, lo que no sabía de la princesa que conquista a los españoles y fascina a Europa. Entre las novedades, define cómo recibió Leonor a su familia el día que cumplía 18 años en la fiesta familiar privada en el pardo. Sobre esto no se sabe nada y dudo mucho que se sepa realmente de la cual no hay fotografía. Ya lo hemos comentado en otra ocasión. Leonor recibiendo a su abuelo y Juan Carlos con cariño y un a sus órdenes más está abrazando a la reina Sofía y a sus abuelos paternos Paloma y Jesús recibiendo con besos a sus tías y prestándose con una gran sonrisa a ser el gran neso familiar al tiempo que atendía a sus amigos. Besos a los abuelos cuadrándose militarmente con Juan Carlos y besos a las tres tías Cristina, Elena y Telma. Lo más curioso es que Ola afirme que Leonor a quien se parece más es a Telma un hombre ahora maldito aceptó casarse con Delburgo, sabedora que habían sido amantes con Leticia un papel de cómplice y encubridora de los cuernos que deja en más lugar a la siempre trepa Telma. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con esto al final yo creo que entre la relación de Leticia y la relación de Telma hay un impas de tiempo bastante grande y bueno, es verdad que si realmente primero estuvo con Leticia Telma no estuvo bien en casarse y en estar con el ex novio de Leticia pero tampoco estuvo bien Leticia en tal caso de que fuera cierto volver a tener una relación íntima y privada con Jaime Delburgo si se había casado con su hermana al final no sé en tal caso quién sería la que peor habría obrado en fin, pero esta es mi opinión personal ¿Qué tienen en común Telma y Leonor? Según Ola revela en la clave 8 de las 18 claves como tía Telma, Leonor es todo tesón y esfuerzo una joven que no ha suspendido un examen hasta ahora además de su brillante currículum académico tiene al igual que su tía Telma mucha facilidad para los idiomas domina el inglés desde pequeña sigue estudiando árabe y perfecciona su francés de hecho lo habría elegido en Zaragoza como asignatura desde niña estudia también las lenguas del estado español habla bien catalán y maneja el gallego y el euskera y tiene además nociones de chino Leonor sabe hacer de todo mal que bien cocinar, coser, lavar, planchar, limpiar hacerse un moño o pintarse el ojo y le ha servido de mucho para el internado la revista no esconde su machismo sociológico destacando que Leonor sabe coser, planchar y hacerse el ice liner bueno, pintarse los ojos pero no dice si sabe cambiar un enchufo montar un mueble que se supone que también como sabe esquiar feo bueno, al final no están diciendo cosas malas están diciendo cosas que sabe hacer que cualquier persona pues sabe hacer todas estas cositas hay quienes saben hacer una cosa así y otra no sabe hacer muchas cosas tanto en el tema académico como en el tema digamos de la vivienda el hecho de que no sepa cambiar un enchufe bueno, es machismo que sepa coser y no sepa cambiar un enchufe pues precisamente precisamente aquí se está tratando un micromachismo ¿por qué? pues porque cambiar un enchufe no es de hombre y coser es de mujer precisamente aquí se está haciendo machista en este artículo ¿por qué? ¿quién ha dicho que cambiar un enchufe sea de hombre? ¿cambiar un enchufe? ¿por qué? ¿dónde pone que cambiar un enchufe sea de hombre? ¿que lo han hecho mayoritariamente por historia los hombres? sí, pero hay mujeres que lo hacen mejor que yo que es lo que hay y igual que habrá hombres que cosan mejor que alguna mujer evidentemente entonces aquí que se está tachando de machista a Leonor realmente se está siendo machista con este con este párrafo al menos ¿no? añaden que devora galletas chocolate y hamburguesa y que es despistadilla despistada es Ola que nada dice del bosca limón comparadla con Telma para que hable idioma es un flaco favor a la princesa pero es que la insistencia de Ola a hacer un paralelismo con la única tía Ortiz sigue más adelante Leonor tiene pasión por el ballet como su tía Telma que fue bailarina profesional con ella y su abuela Paloma ha ido a ver infinidad de funciones escapadas que tan pocas veces se han podido fotografiar pero que siempre han echado a la orden del día ahora sabemos que la influencia de Telma en Leonor es sobre idiomas y danza quizás también es como tapar la infidelidad de la infanta Sofía casándose con el amante de su hermana bueno ya os digo un juego aquí un poco de palabra creo que se está haciendo muy injusto se está haciendo muy injusto con todo este tema con todo este asunto creo que la princesa Leonor no ha hecho nada malo insisto tanto Ola como Emblau creo que no lo han hecho bien y creo que las comparaciones son odiosas creo que es una chica bastante buena bastante formal bastante educada y mientras que no cometa ningún error no pienso criticarlo o sea quien pensase en este vídeo que yo iba a ponerme en contra de Leonor para nada insisto hasta que yo no vea algo criticable todo lo contrario para mí tiene todo mi beneplácito como persona mi gente nos vemos en el siguiente vídeo quiero vuestros comentarios un saludo un saludo ¡Gracias!